que bueno que hayan hecho una película la conocí, la conocí, el primer regalo que tuvo mi hijo se lo hizo Miroslava venía mucho a mi casa ella hizo una película con mi esposo no sé si se llamó cárcel de mujeres con Katy Jurado y a Sarita Montiel entonces a raíz de eso venían ella y Katy venían mucho a mi casa y nos hicimos muy amigas una dulcísima mujer preciosa además pero que tendía la depresión muy fácilmente bueno a veces caras vemos corazones no se notaba lo que está pasando la soledad se da en cualquier ser humano por más hermoso que sea, más joven más exitoso la soledad es algo innato en cada quien lo que pasa es que hay que saberla manejar quizás si la gente que más o menos la rodeamos en esa última etapa hubiéramos tenido más madurez posiblemente la hubiéramos podido ayudar claro que uno ayuda hasta el grado en que el que lo necesita se deja se abre para que lo ayude en verdad yo a pesar de que la tenía muy seguido en mi casa yo nunca me di cuenta de su soledad pienso que eso fue el... todavía no he visto la película eso es pero ese es el tema la melancolía la soledad los desengaños claro claro y es muy interesante porque sus carreras son muy paralelas ella también empieza a fines de los 40 y llega a los 55 que es cuando se suicida sí, sí, sí o sea que estaban filmando al mismo tiempo sí, sí, sí cuando ellas estaban haciendo mi esposo estaba haciendo cárcel de mujeres con estas tres gentes tan lindas yo estaba haciendo otra película no me acuerdo qué porque también serenata en México sí, me acuerdo que estaba haciendo mi esposo la escondida con María claro y Pedro en la hacienda de la escondida sí, sí, sí